hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal semanoca con mosca hoy que vamos a revisar y tener las primeras impresiones de este carrete ya lo he tenido en mis manos tuve la versión anterior mientras voy abriendo les voy contando prefería hacer unas primeras impresiones en vez de un unboxing pero igual vamos a hacer el unboxing este carrete lo compre con descuento en la tienda de los amigos de botas del mybook del rutas del maule estoy abriendo el paquete con un cuchillo keezer este no me acuerdo que modelo es pero tiene acero S35N es bien rico el cuchillo y no es caro a pesar de que el material es bastante bueno bueno el tema es que este carrete me lo compre para equilibrar una caña que requiere el carrete más pesado porque una caña relativamente antigua a la medida que las cañas se han ido modernizando cada vez son más lindianas las paredes se pueden hacer más brilgadas por el uso de las resinas nueras etcétera estoy pensando en la Sintrix, en la Helios y cañas como la última Yilumis etcétera entonces vamos a abrirlo con cuidado porque viene a soplar esta medida de regalo una calcomaneda de rutas del maule me compre el tiro, el carrete y la bolina ahí están todos los datos de rutas del maule, venden equipo en Lansom así es como viene, mostrarles en la caja Gurus 2 Reel 2, esta es la segunda iteración del Guro que ya no se vende, dejó de fabricarse y ahora está, vamos en la tercera iteración este es uno de los precios de la bobina obviamente me hicieron un descuento, el descuento está disponible para todo el mundo vamos a romper acá comentarles que este carrete es más barato que otros como el LightStreet porque tiene un anodizado tipo 2 el LightStreet por ejemplo tiene un anodizado tipo 3 el anodizado se hace con electricidad y para que sea tipo 3 la capa de protección de oxidación del aluminio es un poco más grande en micrones y eso lo hace mucho más resistente por este carrete es un poco más barato sin embargo igual es mecanizado en el sentido de que es una barra de aluminio que viene con su manual es una barra de aluminio completa que con tecnología CNC es vaciado en el sentido de que viene con su calcamonía es vaciado en el sentido de que la máquina va retirando material para formar el carrete la línea más barata de Lansom como es el Liquid por ejemplo el Liquid es un molde en donde meten aluminio fundido entonces ahí está la diferencia por eso que es más barato y lo hace estructuralmente menos rígido eso nos quería mostrarnos bueno vamos viendo aquí viene el carrete este hecho en su totalidad en Estados Unidos el Liquid no el Liquid es fundido las piezas son fundidas en el extranjero y finalmente se ensambla en Estados Unidos el freno sigue siendo gringo porque este carrete este carrete por ejemplo el Lightspeed todos comparten el mismo freno o sea en términos de freno estos tres incluido el remix usan el mismo tipo de freno de excelente calidad o sea desde el punto de vista del freno todos son iguales con la diferencia que esto es mecanizado mecanizado esto es el frame es mecanizado pero la bobina es fundida y esto es todo fundido vamos a mirar entonces el carrete Lamson Buru segunda generación que como les decía dejó de fabricarse así es como viene yo diría que es un dorado un color champaña y es por esa razón por la que lo compré para que haga juego con una caña cero gravity así es como suena vamos a ponerlo en el micrófono al recoger y al proceder suena así como les decía el sistema freno es el mismo viene con algo de freno ahí se lo saque la forma de operar es igual que en todos los Lamson no tiene partes móviles adicionales que puedan fallar sino que tienen un O-ring que hace que la bobina no se salga del frame en este caso es no es full frame la versión S del Buru con full frame full frame es como el carrete que les voy a mostrar ahora como el loop que en este caso si sacamos la bobina pueden notar que esto es full frame que tiene todo el borde con orillas que es justamente para la pesca Lilo también se usa mucho en Spey disculpen ahí tuve un corto un problema técnico con la tarjeta CD ya lo cambié les estaba comentando que en este carrete no es full frame y que existe una versión que es la versión del Guru S que si es full frame vamos a ver ahora si es que la que sale en el sitio web de Lamson es tan cierto vamos a pesarlo no lo voy a pesar no lo voy a comparar contra el peso de otro porque este está sin línea todavía según los amigos de Lamson esto debería pesar 4 onzas coma 58 y pesa 4 coma 59 6 diría 4 coma 6 por lo menos a lo mejor en Chile pesa un poco más eso me dio a mi vamos a verlo en gramos porque la mayoría de los que ven este canal ven todo en gramos ¿cierto? España, Chile, Argentina Colombia, México vamos a ver en gramos pesa 130 gramos ok sacado el tema de por medio del peso y las características técnicas que voy a repetir son que es para líneas 4, 5, 6 por eso la numeración 2 acá eso lo cambió Waterwalk Lamson hace un tiempo del año pasado en realidad del 2019 hasta antes del 2019 todos los carretes eran 1 1,5 2, 2,5 3 y así sucesivamente el 2 normalmente es línea 5, 6 ahora el 2.0 es reemplazado por el 5 Plus que obviamente es 5 y 6 el 7, 7 Plus para líneas 7 y 8 y así sucesivamente se le hace más fácil a una persona que no conoce la marca hacerle una compra adecuada a su equipo de pesca mencionarles también que es full mecanizado ya lo había dicho una máquina retira todo el material excedente de una pieza sólida de aluminio a diferencia de los primos o la línea más barada de Lamson que es este Liquid que es aluminio fundido el aluminio fundido tiene la desventaja que la rigidez estructural es menor por lo tanto entre la misma caída este es muy probable que se doble y este es muy probable que se quiebre a la fecha yo no he tenido problemas pero se los quiero comentar porque eso es en general con todos los carretes fundido es menos se quiebran más fáciles que mecanizados uno dos el mecanizado es más caro porque es mucho material que se pierde obviamente seguramente lo reciclan pero mucho material que se pierde y además tienes que tener una máquina CNC hacerle mantención en la máquina CNC etc eso le agrega costo lo que si como mencionaba hace un rato los frenos son los mismos en toda la serie ya sea liquid light speed etc también les mencioné que ya la serie 2 se dejó de fabricar ahora son bastantes vienen en colores Lanzon empezó a meter un poquito más de colores porque estaba perdiendo la batalla por un lado por un lado en carretes de bajo costo tampoco tenía sacó una línea especial tiene carretes de mucho más alto costo otra de las razones porque el Lanzon Google es más barato porque es anodizado tipo anodizado perdón tipo 2 el light speed que ven acá es anodizado tipo 3 que diferencia es eso quiere decir que este pasa más tiempo en la solución salina bajo electrólisis por lo tanto los costos son mayores la electricidad es cara lo que sí la diferencia entre los dos es que la capa de protección generada por el anodizado tiene más micrones en un anodizado tipo 3 que en un anodizado tipo 2 que es la razón de este carrete y no de este carrete esa es la diferencia del anodizado y la diferencia de precio lo otro que no sé si les mostré es que esta bobina no es perforada y la bobina del light speed sí lo es esta bobina en algunas partes es perforada no es todas en esta parte de acá no es perforada porque es el contrapeso de la manilla en el caso de este carrete es totalmente perforado pero si se fijan aquí en este sector tiene mucho más material que en el resto de los sectores aquí fue totalmente rebajado esa es otra razón porque este carrete es mucho más pesado o sea perdón mucho más liviano entonces bueno esto es un poquito sesgado porque yo soy como pueden ver soy fanático de la línea Lamsom de carrete y me han dado muy buen resultado y cuando tenía algún problema tuve un gurú la primera versión tuvo problemas porque esto de acá jamás se lo tienen que remover ustedes bueno yo lo solté y el freno dejó de adorar lo mandé de vuelta a Estados Unidos lo prepararon gratis y me lo mandaron gratis de vuelta a Chile eso una vez y lo otra vez con un Ulapuris que aquí no se los voy a mostrar porque no tiene mucho sentido con respecto a este tipo de carretes es que tenía un O-Ring que estaba medio sueltecito todavía no estaba quemado pero ya estaba más rígido les reclamé o sea no les reclamé les mandó un correo y me mandaron O-Rings gratis para la casa por eso es que amo tanto la marca en el caso de Chile si compran acá en Rutas del Mable creo que en Fly Fishing Store también venden ellos los van a ayudar con los temas de garantía por lo tanto no van a tener que sufrir lo que sufrí yo de mandar para afuera que me manden de vuelta etc lo otro que no he mencionado es que todas las estuches de los carretes Lansom son de neopreno con un velcro los estuches no son hechos en Estados Unidos son hechos en China pero la mayoría tiene o ese formato o este formato este formato es más antiguo este formato es más nuevo y todos deberían venir por lo menos para el carrete la bobina normalmente no lo trae pero para el carrete debe venir una calcomanía y el manual de instrucciones por ejemplo lo que yo les decía no remover el center pin del freno como cambiar el sentido de freno de su carrete y como hacerle mantención que se agradece y eso viene con todos los carretes da lo mismo si es que es el Lightspeed el Guru el Rennix el Liquid el Force da igual así que bueno esas son mis primeras impresiones no me voy a agregar mucho más en este video un excelente carrete con un poco más de peso que el Lightspeed que es lo que yo andaba buscando particularmente de todas formas para cañas más antiguas como la T3 la Zero Gravity la Zero Gravity Helios o de esos por ahí por los años 2012 2013 en que todavía la nueva generación de resinas no salía este carrete completamente recomendado incluso la ventaja de que ya está descontinuada es que se puede pillar a buen precio en Ebay entiendo que las rutas del Mowley ya se les agotó pero tienen otros modelos en Flight Fishing Store ya el 2 también se les agotó creo que les queda para cañas 3, 4, 5 que es el Lamson Guru 1,5 como les decía este es el 2 y un carrete muy recomendable para todos aquellos que están buscando un buen carrete mecanizado con anodizado tipo 2 o sea pueden usarlo incluso en el mar sin problemas si es que lo lavan bien el freno es sellado así que no van a tener problemas el tema del lavado es bueno hacerlo porque algunas piezas del carrete como el perno que sujeta la manilla y el eje son de acero inoxidable de todas formas es importante hacerle un buen lavado independiente del tipo de carrete obviamente si tienen un carrete anodizado tipo 3 es mucho mejor como el Lightspeed o carrete de gama más alta de Lanzo hay unos que son específicos para el mar que además de aluminio son de cobalto por lo tanto resisten la corrosión mucho mejor eso es amigos espero que estas primeras impresiones les haya sido de utilidad yo sé que este carrete ya está fuera de circulación pero eso les da la ventaja que lo pueden pillar a mejor precio este modelo o si están interesados en este modelo la versión más moderna también es válido cambia un poco la estética pero sigue siendo anodizado tipo 2 por eso es más barato que el Lightspeed y al Speedster el Speedster está entre el precio de este y el Lightspeed bueno ahí ya si quieren más detalles me pueden preguntar acá abajo en la sección comentarios suscribirse a mi canal para comprar por ejemplo calcomonías del canal con las que me ayudan a hacer concursos sorteos y los despachos de esos sorteos si me siguen en redes sociales también pueden enterarse de las cosas que vendo por ejemplo para comprar este carrete estoy vendiendo este carrete de edición limitada del 15º aniversario numerado del 153 hicieron solamente 500 ese año este es un Lightspeed especial que estoy vendiendo justamente para financiar la compra de este otro y lo estoy vendiendo porque como es edición limitada no lo usé nunca tratando de preservar creo que lo usé una vez pero si se fijan está prístino bueno si me siguen las redes sociales en Instagram me publican por Simonuca en Twitter me ubiquen por Simonuca y en Facebook me ubican en Simonuca con Mosca un grupo de Facebook pueden ver todas las ventas que hago y las ventas son para financiar como les digo otras cosas y así están más al tanto de las cosas que van a pasar en el canal porque esto que está aquí lo publiqué hace unas semanas con fotos en Instagram y en Facebook incluido Twitter así que eso es amigos no se olviden que esta temporada estoy guiando si quieren que los guíe voy a dejar aquí un link a mi página web www.simonuca.comosca.cl donde pueden obtener más detalles de eso si les gustó este video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!